Música Hay bellos arcoiris y huesos muy brillantes Es el castillo del pastor, deslumbrante y bello El corazón del pastor, llena todo el lugar Deslumbrante y muy bello, es el castillo del pastor Bellas mariposas van volando, balancean las fragantes flores Ofrezcamos todo el gozo que hay en nuestro corazón Árboles que son frescos y verdes, el agua de vida es muy brillante Ofrezcamos todo el gozo que hay en nuestro corazón Deslumbrante y de grande belleza, el castillo del pastor El corazón del pastor, llena todo este lugar Con los bellos arcoiris y boyas Muy brillantes, deslumbrante y muy bello Castillo del pastor Hay castillos hermosos y también son brillantes Es el castillo del pastor, es el castillo del pastor El corazón del pastor, llena todo el lugar Deslumbrante y muy bello, es el castillo del pastor Bellas mariposas van volando, balancean las fragantes flores Ofrezcamos todo el gozo que hay en nuestro corazón Árboles que son frescos y verdes, el agua de vida es muy brillante El agua de vida es muy brillante, ofrezcamos todo el gozo que hay en nuestro corazón Deslumbrante y de grande belleza El castillo del pastor, el corazón del pastor, llena todo este lugar Con los bellos arcoiris y boyas Muy brillantes, deslumbrante y muy bello Castillo del pastor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!